Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. En el día del retirado militar, la Asociación de Retirados Militares de Artigas realizó un acto en Plaza Artigas. Allí el coronel retirado Wilson Tóredo recordó la figura del soldado en la historia del país. En el fin de no olvidarme de nombrar a alguien, es que primeramente se agradece la presencia de todos los que aquí se encuentran, lo cual prestigia este sencillo pero no menos emotivo acto. Cabe destacar que esta misma ceremonia se está llevando a cabo en cada capital de nuestro país a cargo de los diferentes centros de retirado de las Fuerzas Armadas. Es un día muy especial para nosotros, ya que no existirá un retirado militar sin antes haber elegido en las Fuerzas Armadas un lugar para nuestro desarrollo, tanto personal como profesional. Es así que el Poder Ejecutivo determina, acorde al decreto 701 barra 75, de fecha 16 de septiembre de 1975, el día 5 de septiembre como día del retirado de las Fuerzas Armadas. Fecha en la cual se relaciona con un hecho trascendental en nuestra historia. El 5 de septiembre de 1820, luego de una heroica lucha contra el gobierno de Buenos Aires y el rey de Portugal, el general José Gervasio Artigas, acompañado de unos leales orientales, cruza el paso de Itapuá sobre el río Paraná, ingresando a territorio paraguayo para internarse en su definitivo ostracismo, entregando su espada a las Fuerzas Paraguayas, gesto que demostró la decisión de retirarse. Es evocando a ese pasado del prócer que cada 5 de septiembre nos reunimos para rendir un sencillo, pero emotivo reconocimiento hacia quienes han elegido la profesión militar, a los que en su periodo de actividad dedicaron buena parte de su vida al servicio del arma que han elegido y que pocas veces fueron reconocidos como verdaderos servidores de la patria. Es por ello que hago propicia la ocasión para permitirme leer un poema de un autor anónimo a modo de sentido homenaje el cual dice así El soldado retirado. Estírate soldado y endereza tu cuerpo que ahí viene hacia nosotros un militar retirado. En su ropa de civil, que ahora viste con desgano, casi no puede captarse lo que en sí lleva guardado. ¿Qué emociones sentirá al llegar a nuestro lado si vistió nuestro uniforme casi 30 años? ¿Qué de recuerdos tendrá de este cuartel legendario que acuñó en sus mocedades de muchachito soldado con las mismas ilusiones que nunca pasan de largo? Un el talón soldado. Que estos militares de antaño descubren cualquier falla al dar el primer vistazo. Corrígete soldado y adopta la posición para que el militar retirado no te vea mal parado. Mira, sus ojos se empañan cuando pasa saludando y alizarse la bandera al sol de nuestro himno patrio hace todo lo posible por mantenerse aplomado y evitar que los mirones lo descubran sosollando. Porque esta fe militar es una sola, muchacho que empieza de calcetines y acaba en el camposanto. Poca cosa se consigue con vestirse de paisano si por dentro la procesión sigue firme desfilando. Saquen pecho soldado, como nunca lo han sacado. Muestren bien su gallardía, como jamás la han mostrado. Que allí viene a la derecha, con su ropa de paisano, un hombre que es un recuerdo de nuestras glorias de antaño. Que prestigió el regimiento donde sirvió, por muchos años, un hombre que luce un título que debiéramos llevar grabado en el alma. Que con acento venerado y que solo en sus palabras dice resumen sagrado, de la entrega de una vida como fiel apostolado, sin buscar otras conquistas que el honor de ser soldado.